Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Hey, hey, viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Hey, hey, que dónde lo he pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Compa Y el compa Le parece esa morra, la que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Quién por la WP, viejo? Así nomás con papel de los puros labios armados A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron No, ya le gustó Ya me me gusta Música Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y hay que ver chiquitito Y eso es Grupo Alante Y arizo Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Oh, 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 oh Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas con el remedio solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Si te sientes sola no me llames Porfa Me pongo sensible Imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Lico la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y así sigo tomando Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Intentar No hay nadie más ¡Gracias! Que todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Altrado a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito, arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Ya Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, revisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música 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 Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Música Y esto es Grupo Ronde Y el campo de Garí y León Yayay Música Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, para que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Música Música La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Música Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento Música Toda una vida traté Música De ignorar como dolías Música 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 Perdón si no te supe amar Música Yo sé que merecías Música Amores como tú Música Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Música Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Música Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También me escogió de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá No se arreglar No creo que esta Por el pobre pebejo Que siga la matagando viejo Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una con siete chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por el doble pego Por el junior H viejo Por el doble pego Por el doble pego Por el doble pego Y un comando de seguridad Y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Melicos somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados Pero así es esto Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvidar Amor así no se va Amor así no se olvida Amor así no se olvida Montero 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 Quédate otra vez Para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper Con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiéndome de punto Baila y con espupas Y en la hielera Hoy se me hace justo Hoy se me hace justo En los santos de lombo Me mentiras de lombo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y aunque soy muy tranquilo Y aunque soy muy tranquilo Hoy resbaldo he tenido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado La vida Lo vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma ¡Oh, trofeo! Pura doble peo viejo Pura fuerza rígida ¡Chau, chau! Se me es la capital De judicia lo va a dejar Vente en un vacuento Y se la soborba en blanca Y al gobierno borlo De chamarrita paz Y los de desomprada Porque el que puede, puede Vivo lo que quiero ¿Cómo van a hablar? En los santos de lujo Me ven tirando el rumbo Las barbis alucinan ¿Cuándo me dirán las lágrimas? La cara no va conmigo No se me está ni un lío Se topan con la gente Que siempre me ha dejado Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar ¡Gracias! 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 Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario Que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power Y también el mago Me hacen segunda Nunca me han dejado Y mi compa saposía Y pebé brinca A la rena en una tira Vergazos Y acá la envío al chile Que no existe Y pa' que les cuento Si no tiene chiste Yo soy el gordo Para que se ubiquen Y en una moto Yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mape a la calle Llevo varias noches Pisteándome el dolor Rogándole a Dios Que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto Pa' explicarte Que la arregue Me equivoque Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches Sin dormir Sin dormir Mi cama se quedó Con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches Y es que tengo varias noches Sin dormir Mi cama se quedó Con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que la arregue Que la arregue Me equivoque Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches Sin dormir Mi cama se quedó Con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches Sin dormir Mi cama se quedó Con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Y ay, ay Pa' Junior Con esta pieza Me dan ganas De echarme un choque Vámonos una guita con poca Ya, ya Le va mi Te compré las flores Más bonitas en el andro Traigo una acuarela Por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo Con mi hija es pa' gastarlo No como los gatos Que te siguen ahí rogando Súbete a la troca Vamos a la playa A mí no me importa Si es noche o madrugada No me des esas cosas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando Entre nos besamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 Vivo de momentos Y eso que no ando jugando Con mis intenciones Te lo juro que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mí no me importa Si es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando Entre nos besamos En cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino Puro WP a la verga wey Desde Medallos si sabe Chau Desde el barrio Antioquia Con el bendito Puro WP Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío Porque saben lo que cargo Que traigo billete largo y mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las atono en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino De poca edad Pero bien listo Porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre en mi papá Saludos pa' el bosque, está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en la sabente show Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un plan de situación Mi parche De breve sé ¿Qué le parece? Si se corona pues ya me enfieste Si se corona pues ya me enfieste Como se dice mi juájale pues Ahí va una onza de rosa pastel Ese parche y me deslocas Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Ahí va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y ya sabes que es show carna Jura doble frío Chao, chao Chao, chao Es uno más compajas y el núñez Puro rosa pastel Y allá en la selva del Amazonas Santa Ita conocí Yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papaya que está aquí La mente piensa no tiene ciencia Hace rasgos salve negociosa Anda al cielo Y con paciencia Con mucha fuerza Pues ya las detone Pues ya las corone De poca edad Pero bien listo Porque la verdad Siempre persisto Pa' grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz Está junto a Dios En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rocha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo el gol Ya saben que es show 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 Y con quien me llaman Ya saben que es show Y con quien le llaman Sha de Elosta Y con quien le llaman Y con quien la llaman Y con alguien le llaman Que de la entidad Apagó el corazón Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es miel A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses A mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses A mí De los corridos originales Como Mike Tau Desde PR Indica mi compa Hasta Califa Pariente Aquí el polvo se vende No hay problemas con la ley Las ligas voy reventando No se asusten Soy malandro Entre el refuego me crié Y pa' cuidarme hay con qué La clonada retumbando Por las calles de mi bando Sí, la placa ya sabe Que voy manejando yo No se metan conmigo Saben que voy topón Le maté amantes a la cadena Se ve cabrón Traigo froso el cuello Pero frío el corazón PR me enseñó el respeto Mi palabra cogió peso Salgan pronto Los que se fueron de preso Flores pa' los muertos Yeah Yo nunca envidia Yo siempre esperé mi momento Gracias a la conexión Que tenga el extranjero Ese es mi pariente Como sin dinero Sigo siendo el mismo Nací pa' ser el rey Corro no y celebro Los negocios que cerré Una por la que muere Esperándome en el fe Raro el que siga dolando Por mí que sigan hablando En la muñeca un patec Es que sobran los de cien La mente siempre está en blanco Y tengo vi Raro el banco Sí La placa ya sabe Que voy manejando yo No se metan conmigo Saben que doy topón Le maté amantes a la cadena Que cabrón Traigo flores el cuello Pero frío el corazón Young Kings, baby A huevo viejo Empresa SM Mafia de la calle De los corridos originales Pero ahora con la banda Otro pedo Cierro, se hacha la pista No es cuestión de culto Pero por con los joyares Santerías que casi nadie trae Por ahí va En el gabacho Se parte el queso Para la CH Y la pizza Por obérico Con que huevos traen Pa' donar Sushi de rancho Pa' llevar pa' los plebes Un acrofresón El que puede, puede J L Haciendo ver melena Larga como la portuillo Pónganse bien verga Que caro es menor Traiciones Pa' aguantar Pa' bueno Los años ¡Otro pedo! Pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca jale las botas y pasa eso Una plebada De huevos cargos Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Bienería Las duras se ven Gente de 19 Un acrofresón Y que puede, puede J L Haciendo ver melena Larga como la portuillo Pónganse bien verga Que caro es menor Traiciones Más guay Pa' bueno Los años Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuera a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Y el compa que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Que te va Y por la WP viejo Así nomás con papel y los puros la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Un pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Música Música Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí a ti Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí te voy a dar chiquitito Y eso es Grupo Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas con el remedio solo Y tus ojos grandes me perdieron un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más ¿Y qué? ¿Y qué? Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible y imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Clicot la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y así sigo tomando Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejarás intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Solo un beso y tú te vas de mi vida Solo un beso y tú te vas de mi vida De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Altrado la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito, me arriba la bandera vieja Pura doble P Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrezar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Tengo tiempo Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Voy a tenerte Demorabas con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo Yo no quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Música Tengo mi paciencia Tengo mi paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Azumir También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Tienes que entender 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 Gracias.